Que sea con esa persona y está mal, porque las cosas ya no van bien, usted está sufriendo, dejarla también, usted está sufriendo, dejarla. Estaba enfermo, en algún momento yo me miré también y pensé que estaba enfermo. Y pensé hasta que estaba enfermo, serio. O sea, cáncer y todo. Karol G aparece con un mensaje para Anuel. Contó por qué borró el tatuaje y además reconoció por primera vez que quien puso fin a su relación con Anuel fue ella. No le cuesta porque es cuando todo duele más, cuando uno tiene que dejar a una persona porque uno sabe que la persona no es buena para uno, que la persona no es buena para uno. La cantante además envía un mensaje al artista tras su delicada situación. Seguidores de Anuel AA preocupados, al artista se le juntó todo. Fue muy duro como empujarse a uno mismo a quererse a uno mismo. Así es, la salud de Anuel AA es un tanto incierta. Aunque el artista se recupera aún, hay algo que no deja tranquilos a todos sus seguidores. Todo porque el mismo artista no sabe cuándo regresará. La luz esa que sentía encima, sentía que la había perdido. No sé si te acuerdas de una entrevista, no me acuerdo ni con quién fue. La chila, siento ahora mismo, siento que tengo esa luz por de nuevo. Y es que la noticia del difícil suceso que casi le cuesta la vida ha generado una ola de preocupación. Y aunque muchos se lo tomaron en tono de broma exponiendo que todo es por Karol G, fuentes cercanas al artista informan que de ser atendido unos minutos tarde, el desenlace hubiera sido fatal. Estaba enfermo. En un momento yo me miré también y pensé que me estaba pasando. Te lo juro, como pasó lo de Blas Panter, también de Gastón, ¿le entiendes? Yo pensé hasta que estaba enfermo, serio. O sea, cáncer y toda la vuelta. El estrés y el exceso de trabajo son dos factores que agudizaron la situación. Muchas cosas que me mueren, como te digo, no puedo hablar de él ni un montón de cosas. Y nunca hay cosas que nunca puedo ver. Estas conclusiones apuntan a que el artista no pasa por un buen momento sentimentalmente hablando, a pesar de que ya está en una nueva relación. La separación con Yailin, el alejamiento de su hija Cataleya, el proceso que inició la más viral para quitar el apellido Gazmey de su hija, todo se ha sumado. La cáncer me preparó para toda esta mierda, pero eso es que soy un guerrero, ¿entiendes? Sumado a esto, la situación con Karol G parece no jugarle a favor, pues la bichota borró por completo el famoso tatuaje, pero eso no es lo más polémico. Que sea con esa persona y está mal, porque las cosas ya no van bien, usted está sufriendo. Dejarla también usted está sufriendo, dejarla también está sufriendo. Solo hay una de las dos que te da un futuro más bonito. Karol G por fin reconoció que fue ella la que dejó al artista. No le cuesta porque es cuando todo duele más, cuando no tiene que dejar a una persona, porque uno sabe que la persona no es buena para uno. Así es, Karol G por fin reconoce que a pesar de vivir momentos inolvidables con Anuel, llegó a un punto en que ya no era feliz. Si está con esa persona y está mal, porque las cosas ya no van bien, usted está sufriendo, dejarla también está sufriendo. Solo hay una de las dos que te da un futuro más bonito, pero es más doloroso. Pues Karol reconoce que le dolió mucho, pero decidió no seguir con esta relación para crear un nuevo mañana en el que prime su felicidad. Ya entendemos por qué su álbum recibió este nombre. Solo hay una de las dos que te da un futuro más bonito, pero es más doloroso. Eso es disciplina dura. Y es que tras el fuerte episodio de Anuel, la bichota envió un enigmático mensaje a través de sus redes sociales y resulta curioso que fue justo después de que la noticia de Anuel causara revuelo. Te pones demasiada presión y no la mereces. Con estas palabras, Karol G generó miles de comentarios, ya que, como te dije, el estrés y el exceso de trabajo fueron en gran medida causantes de lo que le sucedió al artista. Aunque para muchos esto lo dice Karol G por otra cosa, lo cierto es que, dada la situación, se ajusta perfectamente a lo que está pasando su ex novio. Estaba flaco. Estaba flaco, todo jodido, realmente te veías mal, no te veías bien. Estaba enfermo, en algún momento yo me miré también y pensé que estaba enfermo. Y yo pensé hasta que estaba enfermo, serio. O sea, cáncer y todo.